Un ladrón que robó un teléfono celular a una usuaria del metro fue sometido y golpeado por varios pasajeros, e incluso fue despojado de su calzón. Los hechos ocurrieron este sábado 5 de enero, cuando usuarios de la Ciudad de México lograron detener a un sujeto acusado de sustraer un teléfono celular a una mujer al interior de las instalaciones de la red de transporte. Las imágenes, que fueron compartidas a través de Twitter, muestran el momento en que un indignado pasajero del metro somete al delincuente, lo golpea y le revisa los bolsillos de sus pantalones para recuperar el objeto hurtado. Aunque se desconoce en qué línea o estación se desarrollaron los hechos, en el vídeo se aprecia que el ratero entrega el teléfono celular a su víctima, quien tras recuperar su iPhone patea en repetidas ocasiones su cabeza. Durante el incidente, un par de vigilantes, miembros de la policía bancaria e industrial, se limitó a observar los acontecimientos pero al percatarse de que además de golpear al ladrón, los usuarios lo despojaron de su pantalón y su calzón, intervinieron para evitar que lo lincharan. Un gran número de internautas aprovechó la sección de comentarios en Twitter para señalar que es lamentable que las autoridades no actúen en estos casos y que sean los ciudadanos quienes tengan que defenderse entre ellos. Aunque algunos expresaron que no se debe combatir la delincuencia con violencia, aplaudieron la acción del pasajero que intervino para detener al ratero, pues pocas personas tienen el valor de arriesgar su propia integridad para poner un alto a los criminales. A continuación te presentamos el vídeo del suceso para que no te lo pierdas, se recomienda discreción. Es impresionante ver cómo se tiene que utilizar la violencia para erradicar más violencia, ayer cuando iba camino a mi casa. Me topé con esto, es increíble la falta de seguridad en la instalaciones del arroba metro cdmx arroba o bcdmx arroba claudia seina arroba mancera miguelmspick punto twitter punto com barra 6 no lie hk karen arroba k barra baja arener. Januari 6, 2019 con información de sdp noticias y twitter arroba k barra baja arener, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments